Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video con actualizaciones de la última información que tenemos sobre el Boeing E3B Sentry que está actualmente en Panamá. Espero que les guste. Como sabemos, hasta el día de hoy, jueves 18 de agosto, aún permanece en Panamá el Sentry matrícula británica Sulhotel 106, el que ha tenido un complejo arribo a territorio nacional, dado que presentó primeramente un problema en su sistema hidráulico, el que le permite girar su radar. Y luego de varias semanas, en la base aérea de Lajes, en las Azores, despegó hasta Panamá, donde sufrió un nuevo problema, esta vez en sus ruedas al momento de aterrizar. La información que tenemos es que ayer despegó con destino al Aeropuerto Internacional de Tucumén de Panamá, el Logit KC-130R matrícula chilena FACH 999, con los repuestos necesarios para la reparación del avión. Este habría realizado una escala en Antofagasta, y despegó poco después del Sentry FACH 905, que realizó un vuelo de entrenamiento el día de ayer. Por lo que podemos decir que la llegada del Sulhotel 106 está supeditada al tiempo que demore la reparación que se le está realizando en este momento en Panamá, pudiendo llegar dentro del transcurso del día de hoy, o bien durante la madrugada del día de mañana. Por otro lado, el Logit C-130H matrícula FACH 995 llegó el día de hoy a la base aérea de Waddington, en Reino Unido, para seguir con la operación de traer los repuestos y sistemas asociados que permitirán operar las aeronaves Sentry en nuestro país. Así que amigos, lo llamo a tener paciencia, el avión llegará sin lugar a dudas y se incorporará prontamente a nuestra Fuerza Aérea. Les pido que por favor no se dejen llevar por teorías conspirativas que están dando vueltas en este momento en las redes. Bueno amigos, hasta acá con la actualización de esta noticia. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y activar la campana de notificaciones para que se puedan enterar de todas las novedades de nuestra comunidad. También los invito a seguirme en Instagram donde subimos material día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.